Música Y el día de hoy estamos súper contentos de estar en este importantísimo stand de Incruz En la inauguración para que ustedes puedan llegar a ver las mejores marcas de todo el país Las que más se venden Hola, buenas noches, muchas gracias Sí, estamos aquí hoy día en ExpoAuto Partiendo, hoy día inaugurando un día antes Nuestro stand, más de 2.000 metros Los cuales estamos exponiendo más de 50 modelos Vamos a tener desplegado todo nuestro equipo para poder esperarlos aquí Para que conozcan las novedades en Incruz Como siempre, la cara de la Feria Exposición presente en esta inauguración Un gusto poder compartir con ustedes Poder también compartir con Incruz el lanzamiento de una campaña promocional En el marco de ExpoAuto A través de la cual se va a sortear un cero kilómetros Que los visitantes van a poder escoger entre 6 distintas marcas que tiene Incruz Entonces contentos de conjuntamente con Incruz Poder dar este beneficio a todos los visitantes de ExpoAuto 2022 Este gran concurso con todo, legal por supuesto Y bien respaldado para que haya un feliz ganador Por supuesto, bueno acá Raúl puede explicar más que yo Pero estamos ya hasta la segunda instancia En la cual estamos uniendo fuerzas entre FExpo e Incruz Para poder movilizar la participación de nuestros clientes De la gente de la Feria de todo Santa Cruz Y por qué no de otras regiones también Que vengan a visitarnos y a participar de este sorteo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!